de Montevideo, Uruguay, ¿es correcto así, Rodri? Bueno, primero que nada, buenas noches. Sí, sí, es correcto. Buenísimo. Bueno, contanos un poquito de tus inicios en el club, en el fútbol en sí. Bueno, yo empecé jugando al baile fútbol, empecé jugando en el equipo del barrio a los 4 o 5 años. Ahí hice todo el baile fútbol. Y nada, después llegué a pre-sétima de Racing, que fue cuando empecé mis inicios en el club. Ya en séptima pude estar fichado, y ahí hice mi proceso para poder llegar a la primera división y poder estar en la selección también. Qué bien, qué bueno. ¿Y cómo fue todo el proceso? ¿Cómo viviste transitar toda la carrera hasta donde llegaste? ¿Qué sacrificio tuviste que hacer? Sí, la verdad que nada, fueron muchos sacrificios. Empecé de muy chiquito, como te dije, entrenando todos los días, de noche, de día, yendo a cualquier cancha. Y bueno, nada, pude llegar a Racing también. Tuve que esforzarme al máximo para poder quedar en la convocatoria del equipo, para poder estar citado, para poder que me ficharan. Y bueno, nada, eso... Cuando pude fichar por el club, la verdad que fue algo muy lindo, y ahí fue donde empecé todo mi proceso juvenil. ¿Y cómo es la relación con tus compañeros? Nada, la verdad que, bueno, hice muchos amigos, hasta hoy en día que los tengo. La verdad que el fútbol te da eso, amigos, y nada, nada más lindo que compartir momentos y jugar a la pelota con ellos. Bien. Actualmente vos jugás de posición de delantero, ¿no? Sí, sí, yo juego de delantero. ¿Cómo te sentís en esa posición? ¿Qué desafíos tenés en mente? Bueno, es una posición que empecé de chico, que jugué toda la vida. La verdad que, nada, es una posición que me gusta mucho. Y nada, hacer goles, que es lo que más me gusta. Y nada, por eso es una posición que me gusta jugar y que es la que juego habitualmente. Bien, bueno, contame un poquito más. Actualmente, ¿cómo es tu transitaria? En el club de Racing de Montevideo. ¿Los últimos partidos? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo viste tu proceso individual y grupal? Bueno, yo llegué de muy joven a primera división. Ahí fue donde empecé a formar mis armas para primera división. La verdad que, nada, empezar de muy chico genera mucha alegría. Poder compartir con ya jugadores de primera división, profesionales. y, nada, aprendí mucho. Tuve dos años de adaptación muy buenos. Este año fue uno de los mejores, donde pude jugar bastante, donde sumé muchos minutos, donde pudimos salir campeón en el club, ascender, ascender a la primera categoría de acá de Uruguay. Y, nada, la verdad que para mí es un sueño. Es un sueño poder cumplir eso con el club, porque estoy de muy chico ahí. Y, nada, poder haber salido campeón y ascendido con el equipo este año fue un sueño muy grande. Qué bueno. Me imagino que, con toda esa situación y haber llegado hasta acá, el apoyo de tu familia, ¿no? También, acompañándote. Sí, sí, la verdad que sí, el apoyo de mi familia siempre fue muy importante. De mi vieja, de mi hermana, que son las que conviven conmigo. Están siempre el día a día. Bueno, después toda la gente imbecible que no se ve, mis amigos, la gente del gimnasio, que siempre me está dando para adelante, está conmigo. La verdad que ellos son muy importantes también por todo esto que yo he logrado. Y, nada, la verdad que también estoy agradecido a ellos. Bien, ¿y cómo te ves de cara al futuro? ¿Qué objetivos tenés? ¿Qué metas tenés? Bueno, el año... Este nuevo año que comienza, ¿no? Porque ya estamos próximos a un nuevo año casi. Sí, yo, bueno, con el club este año ya lo terminamos. Ahora estamos en un receso de vacaciones. Y, nada, paso a paso, seguir como vengo. El año que viene ya vamos a jugar en la primera categoría de Uruguay. La verdad que, nada, me quiero afirmar en primera división y a partir de eso lograr mis objetivos personales. Bien. Bueno, Jonathan, te agradezco por esta entrevista. Muchas gracias por tu tiempo, por haber compartido estos minutos conmigo. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Magali. Un placer. Muchas gracias.